Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo. Captain Shuba es el Rise of the Moon Champion. Y vamos a seguir con el tema de el viaje. No iba a grabar más hoy, pero me estoy encontrando un poco mejor. Así que estoy grabando a continuación del último episodio, que lo había dejado aquí contra Uruguay. Y bueno, pues vamos a ello. Vamos a ir al menú de entrenamiento. Compré cartas, compré bastantes cartas. De hecho, basté todo lo que tenía en sobres. Pues para buscar mis pulseras de oro. Para buscar mis balones de oro. Y luego, pues aquí en esta tercera todavía no sé qué meter. Así que aumenta un rango cada uno en los apartados de la puntuación de jugador. Esta está muy bien. Aumenta los puntos de habilidad obtenidos con las valoraciones cuando las valoraciones sean A o menos. Vale. Obtenidos cuando la valoración sea A o menos, pero aumenta con S o más. Completa el tránsito por ciertas misiones cuya condición es alcanzar un cierto rango superior para desbloquear misiones de conexión. Vamos a tirar de esto porque no sé de qué tirar. Y esto al parecer pues hace cosas en las misiones de conexión. Así que nos puede ir bien, ¿vale? Bueno, nada. En las misiones tampoco les voy a dar mucha importancia. Yo las hago y listo, ¿vale? O sea, yo las hago. En las que tengo éxito, tengo éxito. Y en las que no, no, y punto. Hay 381 misiones. Así que telita para hacer esto. Y simplemente voy a jugar para acabar la historia. Y ver luego qué sigue. Ver luego si se puede repetir la misma historia con el mismo personaje o cómo va el tema. Tengo movimientos nuevos. Que de hecho ya lo vi en el otro. Y no cambia nada. No sé tampoco si son mejores o peores. Creo que tengo lo mejor. Defensa. Ah, tengo aquí la de cuchilla. Vale. Esta inicial es potencia B. Técnica nada de velocidad da. Y la que tengo puesta es inicial S potencia S. Técnica de velocidad es nada. Daño por completar la mía mejor. Y baja la potencia. La de cuchilla baja la velocidad. Voy a dejar la defensa potente. Vale. Y aquí pues bloqueo facial. Que creo que es la mejor que tenía. En tema de habilidades capital nada. Porque no lo soy. No tengo ninguna. Aumenta mucho tu velocidad de movimiento. Esta me gusta. Porque así llego más rápido. Inexpugnable. Y pues oye. Por si hago algún bloqueo. Pero nunca se sabe. Cuando está cerca un jugador marcado. Aumenta tus estadísticas de defensa. No me da mucho más. Pero está bien. Aumenta mucho el alcance de tus pases. Esta es la que puedo sustituir. Esta la voy a dejar. Porque así cuando consigo una A o menos. Que suele ser siempre ya. Pues me la pone una valoración S. Entonces la voy a dejar así. Cuando la clasificación de un jugador. Y bloqueo. Entrar o intercepción. S o más. Es más fácil subir. La de tiro o regate. Esta es la que puedo cambiar. Aumenta ataque. No me interesa. Aumenta potencia. Puede estar bien. No me interesa. No me interesa. Aunque puede estar bien. Vale. Comandante. Bueno. Vamos a ir así un poco. Para que tenga más valor. Esta es la del pase. Puede estar bien. No sé cuál hacer. La verdad. La de pase está bien. La de pase aumenta mucho. La potencia del tiro. Directo de tus compañeros. Por eso el tiro directo. Y tampoco se hagan muchos pases. Así que vamos a dejarla destacado. Para hacerla de. Que ya no sé ni hablar. Para hacer. Si vamos a dejar destacado. Para hacer más eventos extra. Pero estas dos son las dos que puedo cambiar en cualquier momento. Si me sale algo que me interese más. De momento tenemos buena velocidad. Vamos bastante mal en ataque y en técnica. Pero no nos importa porque somos defensas. Así que vamos a lo que vamos. Que es la defensa y la velocidad. Luego potencia y técnica. Y lo que menos nos importa es el ataque. No quiero jugar ya. No quiero ir para adelante y para atrás. Por Dios. No sé andar ni con el melu ya. Reunión táctica nada. Sé cómo es el Uruguay. Tienen al señor que corre mucho. Y al señor que dispara mucho. Y ya está. Básicamente. Así que lo malo de este es la velocidad. Que va a correr más que cualquiera de nosotros. Y si hace un regate gana más velocidad. Vamos allá. Vale. Perfecto. ¿Cómo debe ser? Y por último, pues llega una defensa. Ahí estamos. ¿Vas a poder estar por la carita? ¿Estoy entre la de la izquierda y la derecha? ¿Tímido para qué? O sea, lo que no hay que ser es arrogante, pero tímido. Vale, a ver, tengo... Está todo grabando bien mal, sí. Pues sí, básicamente mucha velocidad y técnica. Él lo ha dicho todo. Pero con unos cuantos pases, unos tiros de lejos, ya estaré. Eh, no sé si serviría contra ellos, si contra Brasil... Así que bueno, tampoco nos importa. A ver, está claro que no voy a perder, a ver. Bueno, esa es la intención. Vale. Y vamos allá, vamos a estirar los dedos. Que crujen y todo. Y aunque sea solo un partido de entrenamiento, es el primero que voy a poder jugar. Y podemos ir. O sea, que iniciar, por favor. Ahí todavía no, vale. Me bajaría el ventilador. Y vamos a demostrarte que es capaz Japón. Formación de grupos, perfecto. Compré bastantes cartas, así que aumente bastante el nivel de todos. Y ya estoy viendo que me voy a quedar con el grupo A. O sea, de cabeza. Están los tres que quiero del Brasil, así que perfecto. No me interesa Hans Doleman, pero bueno, tampoco le da más. Y aunque hay por aquí algunos que dan más combos. Sí, voy a quedarme con el primero de cabeza. Así que vamos allá. Tiro combinado y fundamento se tira. No, ya sé cómo van los tiros combinados, todo esto. Tú aprietas el botón de tiro. Y si tu compañero está cerca, tiras los dos juntos y ya está. Y para casa. Es verdad, tiendo el tiro mellizo de Japón, espero poder hacerlo. Tiene bastante rango y es bastante potente, la verdad. Me molesta bastante que no te pongan estadísticas, unos numeritos o algo. Para saber si es más fuerte el tiro mellizo o un tiro solo. O sea, un tiro combinado, un tiro normal. O sea, cuando está solo. O no sé, alguna estadística, algo. Vale. Bueno. Pues le bajo bastante a Vega, eh. Para ser un tiro normal, el mío, le he bajado bastante a Vega. No sé por qué no ha hecho el debate. Toma. A mí no. A Chumasa, ahí está. Vale, vale, vamos a jugar ya en serio, porque veo que... Que es un partido bastante fácil que podemos ganar. Ahí tienes, Nita. Pues tiro con efecto, vamos a dejarnos de ser más gemelos y no sé qué. Ah, tiene bloqueo. Bueno, no pasa nada. Le baja Vega. Tampoco le ha bajado tanto en comparación con el tío normal, eh. Vale. Eso otro tiro con efecto. Creo que esta otra vez está en bloqueado. No. Vale. Vale, vale. Este sí que le ha bajado más. Ah, me salió de amarillo y pensé que estaba rango, pero no. Bueno, tengo que empezar a meter goles, porque si no, esto no voy a conseguir los cuatro ni llevarlo. Ahora otro tiro con efecto. Tampoco le ha bajado. Vale, perfecto. Y este creo que va a ser gol. Ah, no, me lo ha pillado. Bueno, da igual. La chugasa está muy cansado ya. Masuyama, perfecto. Vale, se le ha bajado demasiado. Uh, los tiros normales le bajan mucha Vega. Entonces igual tengo que hacer tiros normales y dejarme de... Tiro belleza de Japón y esto es gol. Esto es gol, exacto. Esto es lo que quiere hacer el tiro combinado de ellos dos. Vale, ahora vamos a abrir de... Eh, fuerza de centro de compas, está bien. Muy bien. Del tigre, vamos a bajarle. Uh, ha bajado mucho con el tiro del tigre. Perfecto. Vale, no me ha dado tiempo. Pensé que me daba tiempo, por eso no quise intentar regate ni nada. Ahí tienes, Misaki. Ahí tienes, Hyuga. Vamos a poner la zona V. Vale. Y desde aquí. Perfecto. Le ha bajado muchísimo. Próximo es gol. Ah, pensé que me iban de entrar. Vale. Para adentro. Ah. Vale, ahora ya lo va a hacer para adentro. No, 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 no. Estaba, estaba para meterlo. Ah. Porras. Madre. No sé si voy a meter los cuatro goles. Con esta estrategia no meto los cuatro goles. ¡Uf! ¡Qué mal estoy, qué mal estoy! ¡Qué mal estoy! ¡Uf! ¡Qué mal estoy! ¡Qué mal estoy! ¡Urruce! Uff, si ya dejo esto en duda Uff, bien, bien A medias, a medias en la arma saconeta Vale, tengo que ser mucho más agresivo en esta parte Para poder meter los 4 goles He metido 4 goles muchas veces en alguna parte Así que Vale, perfecto Vale, tira perfecto Estoy cerca y está bajado el portero Puedo bajar más Así que con Hyuga ¿Dónde está esta formación ofensiva? Porque sé que con Hyuga Le puedo bajar más Ahí está el señor Hyuga Vale Vale Vale, este es 4 Uff, me he dado tiempo a estos lugares y todo El mío Ahí ha hecho el regate Pero no lo pilló como en línea No sé, es como Vamos a cambiar nuestra estrategia Vale 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 A bajar un poco Y me tiene que estar en medio Muy bien Tengo que el siguiente Si tiro con Hyuga Podría ser gol Vamos a probar Si no se mete nadie por medio Gol, exacto Pues ya tenemos el 3 Nos falta el 4 Vale Podría acertar, gracias Da, lo he hecho muy mal Uff Me viene estornudo encima Vamos a tirar para bajar Y así puedo aprovechar para estornudar Vale, vale Ahí al final no hizo falta Vale, tengo la zona web Esto me dé asegura mucho poder Vale Vale Solo tengo que medir bien Y ya está Cuarto Ahora ya puedo un poco Soltar técnicas al aire Pasar un poco al mío De hecho ahí va el mío Ah, no pensé que me llegaba Zimpi, eres muy malo Tanto efecto Eh, eh, eh Bueno, menos mal No, Misaki no No puedo cambiar el tirador de cornos Por favor Cambiar roles Cambiar roles, sí Vale, al capitán no lo puedo cambiar Pero ya he cambiado Al que saca el córdor Así que a ver si Se queda para este No, no se queda para este No pasa nada Perfecto, ahí he hecho Bueno Bueno, vamos a empezar a tirar Cuando tengo un tigre desde aquí Aunque no hagamos nada Básicamente para ir bajando el portero Ir haciendo un poco de tiempo Esas cosas Vale, donde estoy Ahí estoy Perfecto, regates Sé que no es gol Pero Oye Vamos a darle Es gol Claro No sé las celebraciones Con esta cosa Ay He marcado ¿Quién lo hubiera dicho? Ey Se acabó Bueno Ni tan mal Ni tan mal Pues Ven tiro Regate B Pases C No he hecho pases Este partido Intercepciones D Porque no he hecho ninguna Bloqueosa Y entradas SS Así que nada mal Oye Puntos de habilidad adicionales Perfecto Goles marcados Vale Todo bien Menos las cuadras críticas Que ha sido una simplemente Hazaña Ey Se ha quedado nada Qué pena Y Vale Ha subido con todos Perfecto Esto me da cositas Uh El tiro en cuchilla No me interesa O si Tengo que mirarla Carga potente Esta tengo que mirarla Oh Tiro perspicaz Este sí Este sí Vas a poner la potencia Vale Veloz Una habilidad Perfecto Oye Ni tan mal No me interesa No hay ¿Qué es eso? A ver, tampoco es verdad, pero... Oye, por supuesto que me he dejado ver, he metido esto en gol, eh. O sea, coincidiendo defensa. Es que eso no me aburro, no tengo nada que hacer ahí. En realidad no le he dejado tirar ni una sola vez al puro victorino. Oye, no, no, no. No entiendo qué tiene que ver el ser sudamericano con Brasil. O sea, qué tiene que ver Uruguay con Brasil. No sé, Argentina con Brasil, pero bueno. Uy, otro personaje cuyo nombre no nos dicen. Bien, bien. Uy, Wakabayashi, has venido. Espero que no juegues con ellos, eh. Que juegues con nosotros. No me la líes. Bien, bien, bien. Hola, Wakabayashi. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Y esta? Con una sesión de entrenamiento ya se van a poder al nivel de los otros. ¡Ja ja! Tachibana, vamos a hacer un poco de練習. Estos tres, Jito y los Tachibana Tienen una técnica juntos muy buena Que no sé si la van a aprender Ah, bueno, al fin lo has comprendido, está bien Pero es demasiado arrogante Es que mejor esto Somos un equipo, tenemos que jugar como un equipo Lo prefiero Es que decirle a alguien Que es arrogante siendo tu arrogante Y encima que está pidiendo perdón Pues hombre, que más que ser amable O sea, que menos que ser amable Pues tengo que practicar Observar y aprender Pasadlo bien Voy a trabajar solo, entrando enojado por mi cuenta No, no, no Siempre hay que mirar, observar Y esas cosas, ¿no? No, no, no Con los viejos tiempos Uy, animación, me callo Yo la reina ¿Qué pasa? El ejecutito es el final del día Me Tiene que hacer Lo que me ha estado Hacer Un ¡Gracias! Esto no es solo un campeonato. ¡Vamos a ganar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Vale, vamos a ver qué pasa A ver, no parece una mala persona ¿no sé por qué se trata tan malo el noruja? Mi papá. Yo... ...en este campeonato... ...y... 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 ...bueno... ...Sunayda-san... ...porque este... ...uuh... ...este es el... ...no sé qué capítulo es... ...el cuarto o así... ...o el quinto o algo así... ...no sé... ...y en teoría va a durar... ...cinco horas el juego... ...pero no, no... ...está durando mucho más... ...y eso me gusta... ...pues sí... ...ese es tu tiro en cuchilla... ...sí... ...pues bueno... ...tú lo dices... ...pues a ver... ...seguiré... ...con el fútbol en cuchilla... ...¿puedes... ...dejar de... ...meterte... ...con mi equipo... ...a ver... ...está bien su equipo... ...así que seguiré... ...con el fútbol en cuchilla... ...mejor... ...cazabalones... ...tengo que mirar esa habilidad... ...uh... ...100 puntos ganados... ...bien... ...porque por lo normal... ...ganaba 50... ...bueno... ...normal... ...siempre he ganado 50... ...hasta ahora... ...que he ganado 100... ...así que bien, bien... ...no sé si es que... ...sube los puntos... ...en función como subes... ...o como... ...uh... ...eventos con gente de fuera... ...hola señor holandés... ...¿qué quiere usted? ...sí a Doleman... ...hola Doleman... ...hola Doleman... ...a ver... ...quiero entrenar... ...con jugadores extranjeros... ...más que preguntar... ...por el fútbol holandés... ...porque si entreno con ellos... ...pues ya... ...hue... ...jue... 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 ...50 puntos... ...vale... ...entonces hay una para 100... ...y otra para 50... ...qué penita... ...¿dó está? Oh, los brasileños Los brasileños Sí, sí, sí Oye, Carlos Vara, mal educado Quiero entrenar contigo, Carlos Apártame Supongo que son 50 puntos los que me llevo Sí, no pasa nada Otro brasileño Sí Vamos a empezar a A decir que quiero ver el entrenamiento Y esas cosas O sea, este sí que era lo de entrenar O no No sé Vale, 50 puntos No sé si la otra era mejor respuesta o no Pero da igual Me hace súper feliz Me da mucha alegría ver a los jugadores Oh, al otro Al otro brasileño Ya Quiero aprender sus técnicas Soy un espía Claro, vamos allá Es que no hay duda Gracias Gracias Bien Bien, 50 puntitos No sé si los puntos te los dan Según vas subiendo de amistad O qué No sé cómo funciona Otro Bien Muy bien Especies Todas cosas Pero cómo iba a negártelo a ti Vaya, escucha Eh Vale La verdad es que me tiene que ganar los mejores para ser mejor Algo así No entiendo muy bien Me cansas, eh Con tanta letra Mucho texto Insertarme, mucho texto Equipo revelación Vale Habilidad de capitán Por fin Una Bien, bien Pues ahora me toca equipar bien Antes de ir el cielo No sé que se ha caído Uy Uy, otro más Con soda Vale, vale, vale Si la portería no se mueve Eso está claro Vale Pasa en cuchilla Perfecto Uf Un descansito No está mal Oye, no ha estado nada mal Muchas técnicas Muchas cosas ¿Qué hay más? A ver A ver A ver Basta, esto es mucho texto De verdad Mira, voy a pasar A ver qué me das Escuadrón de asalto Habilidad de capitán Perfecto Ya tengo dos Ya puedo equipar algo ¿Algún evento más o ya? Más Ay, pobre Ay, voy a pasar Porque me agotas Defensa gloriosa A mi lugar Vale Agallas Perfecto Vale Cuántas cosas Muy bien Ay, que me muero En los partidos de camino Hacia el mundial Puedes activar eventos especiales Conocidos como desafío De la historia Cumple los requisitos Para activarlos Y completa los Para desbloquear Escenas especiales De historia Completa desafíos De la historia Para ganar títulos Y movimientos De super tiro Para algunos personajes Otro tipo de recompensa Son los puntos de juego Que sirven para desarrollar Al jugador personalizado Así que dale calle A los desafíos Pues, perfecto Ahora vamos a analizarlo todo Primero menú De entrenamiento Estadísticas de jugador Uy, perdón Que no le he puesto Las estadísticas Defensa, por supuesto Vamos Aquí tiro del tigre A ver Este es AA Y largo CB corto BC medio Y AC medio No me interesa Me interesa largo Super tiro Si esto nada Aquí voy a seguir Con la misma Pasa del tigre Trayectoria recta Trayectoria recta Y este es 9 Este es 7 6 Curvo Vale, vamos a ver Un pase largo Que pilla desprevenido A los rivales Por medio de una curva No tengo yo muy claro Cual hacer Voy a dejar el del tigre Pero no lo tengo claro Combinado Combinado Pasa combinado Defensa potente SS SS Vale Nadie supera Esto Bueno S No, esto no lo supera SS Esta es la que tengo ¿No? Defensa potente Sí Nada 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 Y Por desgracia Nada Bloqueo facial Que es PA BC Nada Pues me quedo un poquitín Como estaba Donde me importa Es aquí A ver Cuando la zona V está activa Al hacer Uno contra uno Con un jugador Con mayor valor Consume todo el espíritu Pero gana el duelo Uff No me gusta Aumenta la velocidad De movimiento De todo el equipo Durante los movimientos De entrada Tengo mis dudas Bueno Voy a dejar esta Y vamos a ver ¿Qué puedo ver? El alcance Ligeramente Estadística Defensa Potencia De movimientos De bloqueo Vamos a ver Aquí Que tenemos Obtenemos Muchísimas Cosas Cuando la clasificación De un jugador Y bloqueo Vale Esto nada Detrás Esto eran los X largos Esto nada Vamos a verlo Al revés De hecho Aquí Mucho Tu estadística De ataque De potencia De velocidad Uff Esta me interesa Vamos a cambiarla De ligeramente Vale 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 Esta no la tenía Ya puesta Ah no Se la puedo poner Las dos Bueno Vamos a cambiarla De fase Vamos a ponerla Al perseguidor Así pues Soy rápido Y ya está Esos son los resultados Estas me siguen interesando Y esta es la que puedo Quitar A ver A ver A ver A ver Como quien pase ¡Suscríbete al canal! 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 Al hacer un movimiento de entrada Voy a cambiar este por poner Por el destacado Porque Ya tengo aquí Velocidad Aumenta mi estadística siempre Y con este corro más Y luego de hacer la entrada Tampoco me importa mi ser más rápido Voy a dejarlo por aquí Para retomar el próximo vídeo Con el partido ya El primer partido importante El primer partido de verdad Que va a ser contra Italia También vamos a ver El desafío de la historia y demás Así que lo dejo por aquí Y nos vemos en un próximo vídeo Ya sabéis, dadle a like, suscribiros, compartidlo Dejarlo en los comentarios Y toda la parafernalia de siempre Y hasta la próxima